Oye Marquitos, dicen que fue Martín, ese negrito Oye Marquitos, dicen que fue Martín, ese negrito Cominó la sentada, cinco julias de Curetano. Cominó la sentada, cinco julias de Curetano. Vamos al campo, Paraná, en la fiesta, en la bendita, a la palita de Perú. Vamos al campo, Paraná, en la fiesta, en la bendita, a la palita de Perú. Hay del Perú, hay del Perú, hay del Perú, hay del Perú, hay del Perú. Y aquí estamos dudados al lado, como los enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años ¿Su nombre es México? Siriano 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 Un placer Siriano Vamos a observar ahí al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guarmé El señor Miguel Ángel Sotelo Yacas Que está presente en este primer festival de Ampanú en este año 2015 Ampanú es parte de la historia de aquí de Guarmé En especial de vino Hace muchísimos años Y hoy creo que esto debe tratarse para recibir un futuro no muy lejano El vino, el yogur, la maravilla de la uva de la percelada aquí de Valle de Culebras Sea pues también exportable al mundo Esa es la idea, ese es el sueño y creo que es un primer paso importante Queremos que reciban con el cariño que él se merece Porque es la cabeza central de esta organización de la bendiga Señor Víctor del Valle de Valle Para nosotros es un placer muy hermoso Muy especial En este amanecer Tan grande que nuestro Padre Celestial nos brinda Y que gracias a él Podemos estar presentes En esta gran ceremonia E histórica por supuesto que sí Y por qué no decir que de aquí empieza ese despegue Que tanto necesita este Valle de Culebras Hoy es un día muy especial Para el Distrito de Culebras Es un día muy armonioso para nuestra provincia de Guarmé Porque empezamos a ver Con otras ideas Con mucho entusiasmo Y con mucha responsabilidad Este gran proyecto que enrumbamos en esta mañana Y digo esto que es un gran proyecto Porque sé muy bien Que mañana más tarde Este Valle Siempre será visitado Y siempre será escuchado Y siempre lo conocerán mucha gente Que nos va a visitar Y por qué no Nuestros frutos tienen que salir al exterior Sí o sí Bien Amigos Quiero agradecer A todas las autoridades presentes En general Regional Distrital Provincial A señor director del hospital A empresa CIDE A empresa Altamina A comunicadores A todos ustedes en general Al comandante También de la provincia A autoridades regionales Aquí presentes Ingeniero Morta A todos ustedes Si hay alguien Obvio La disculpa A la cierta gobernadora También Si hay alguien Me olvido La disculpa Es tanta la emoción Hoy es un día histórico La verdad Un día histórico Y en este Mes y medio De gestión Que estamos El alcalde Distrital Provincial Estamos dando Dando muestra De De cambio De cambio En el sentido De que queremos Hacer las cosas Para bien Las cosas Para que un futuro No muy lejano Podamos disfrutar De muchas cosas buenas Y que el día de hoy Sea el primer inicio Y que esto Al próximo año Debe ser inmensamente Mejor Y mi compromiso Como alcalde Provincial Es brindarle Todo el apoyo Al señor alcalde Distrital No solamente En el tema De la vendimia Y muchos temas Que ustedes Que ustedes Puedan quejar Señor alcalde A nivel De distrito Pidame Usted Todo el apoyo Que estaremos Trabajando De la mano Somos Nosotros Concientes Que tenemos También Una minera Que es un gran Aliado Nuestro Y así Y así como Gracias a ellos Esto hoy Es una realidad También Tiene que haber Muchas cosas Más grandes Hoy también La pista También es una realidad ¿Ve? De la mano Siempre de la mano Siempre dialogantes Encontraremos El éxito Pero nunca Discrepando Ni nunca Enfrentándonos Ni nunca Insultándonos Vamos a lograr El éxito Entonces la gestión Que yo represento En este mes Y medio De gestión Ha sido duro Y quizás Con muchos de ustedes Aquí frente Ya hemos tenido Diálogos De repente fuertes Pero vamos impuniendo La autoridad Pero bajo el mecanismo Le queda el diálogo Yo mediante Ese es el camino A la cual estamos Enmarcados Nosotros Las nuevas autoridades Bien Quiero Brindar Por este día Con todos ustedes Amigos Vaso arriba Porque esto Sea una gran Muestra de inicio Y nunca muera ¿Verdad? Saludos Contados Salud El señor Acáles de Cital Va a llevarle la tijera Acerque a ese señor Zapateo negro Por favor Vaya a hacer Que usted indique De cuál va a ser La uva Sidiaco Por favor Indícale De dónde va a cortar La uva Después de que sal Nacimos Un buen pico Va a tomar El alcalde El alcalde ya cortó El alcalde ya cortó El alcalde ya cortó El animador va colenciando la playa Ustedes Ahí va señor alcalde Ese es El alcalde Un aplauso Lo primer recibo La bendiga empezó El alcalde ya cortó El alcalde está cortó El alcalde ya cortó ¡Vamos! 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 ¡Ahí, señor alcalde! ¡Eso es! ¡Lun fuerte aplauso para el alcance con su ritmo negro! Más o menos aproximadamente 100 kilos 100 kilos de uva Allá bajito, ojo Muy bien, gracias Muchas gracias a los miembros Bailando, bailando La palma arriba La palma arriba La palma arriba ¡Eso! ¡Oh, qué maldito! ¡Pisando a mi nito! ¡Oh, qué maldito! Queremos que nos explique cómo se pinza A ver, la primera línea a pisar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, 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 ah! Pisando a la uva Pisando a la uva Pisando a la uva, pisando a la uva Pisando a la uva ¡No, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! A mi no la sentaron Cinco cuíes de cesaron ¡Vamos al campo! ¡Para! ¡Para! ¡Es la fiesta en la bendimia La más linda del Perú! ¡Vamos al campo! ¡Para! ¡Es la fiesta en la bendimia La más linda del Perú! ¡Vamos al campo! Señor Enrique Vargas Barnechea, un aplauso para recibir a nuestro presidente del gobierno regional. El señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guarmey, Miguel Sotelo. El señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Culebras, Víctor del Valle. Para mí es un honor estar esta mañana aquí, en la primera vendimia, Ampanú 2015, la vendimia de la uva. El pisco y el vino que nos llena el orgullo que en nuestra región Ancash se produce la uva y su procedimiento en bebida como el pisco y el vino. Para nuevas oportunidades de ingresos económicos, para nuestros productores y sus familias. De mi parte el compromiso de apoyarlos para que esta actividad agrícola se incremente el próximo año. Esta vendimia que trascienda los límites frontales, regionales y hacerlo lo mejor, ¿no? Señores, todos unidos, el próximo año, este festival de la vendimia, lo vamos a hacer a nivel regional y nacional. Y para eso, cuenten con mi apoyo. Estoy aquí para apoyarles en todo lo que ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.